México venció a Panamá en el tan anunciado primer partido del Final Four y fue por goleada. Un gol de Edson Álvarez en el minuto 40, siguió con el de Julián Quiñones y el 3 a 0 lo puso para la casa Orbelín Pineda. Y sí, consiguieron la clasificación a la final de la CONCACAF Nations League con los dos Mauricios, con Alex y Rafa. Vamos a darle calificaciones al equipo de Jimmy Lozano, Mauricio y May. Estuviste allí en Dallas, viviste las emociones de un partido donde México no tuvo la posesión, tampoco tuvo la mayor cantidad de remates, pero allí estuvieron las atajadas, allí estuvieron los goles, la contundencia, las individualidades y ustedes me van a decir qué fue lo mejor de México en esta victoria tan contundente ante Panamá. Hola, Caro. Fuerte abrazo para todos. 40 minutos, 40 minutos que creo yo no fueron buenos por parte del equipo mexicano y después en un par de minutos solución el equipo de Jaime Lozano, los problemas que venía teniendo sobre todo en sector defensivo. Y se convierte en claves las dos atajadas. Vemos aquí seis atajadas, dos de ellas claves por parte de Guillermo Ochoa. Ahora, ahora la preocupación para el cuerpo técnico de la selección mexicana de cara al compromiso del próximo domingo y que en eso se enfocarán tanto el día de hoy como mañana es en recuperar a los lesionados. Lo de Julián Araujo no hay forma de recuperarlo, pero bueno, pues ahí todo pintaba para que jugara el próximo domingo, para que juegue el próximo domingo el titular Jorge Sánchez. Lo de Johan Vázquez, a ver si le da tiempo un tema muscular, luce complicado. Ya estaremos hablando de las posibilidades para suplir a Johan Vázquez y lo de Julián Quiñones que parece tampoco será sencillo en los pocos días que existen entre un partido y otro. Pero en términos generales, ayer la selección mexicana del 40 en adelante mejoró. Claro. Es tiempo para preguntarnos el por qué esos primeros 40 minutos fueron difíciles para México, porque hasta que llegó ese gol de Edson Álvarez no respiraron tranquilos. Así que quiero sumar opiniones. Arranco contigo, Mauricio Pedrosa. Bueno, un gran saludo para todos. Yo no estaba tan sorprendido que México no jugara bien en esos primeros 40 minutos y que por momentos sucumbiera ante la muy buena presión que hace Panamá, que ese es parte del diseño de Panamá. Nos preguntábamos si a lo mejor Panamá iba a cambiar un poco y esperar a México y obligar a que México cometiera los errores, pero no. Panamá fue a tratar de comerse el balón en repetidas ocasiones y sí provocó errores del equipo mexicano que lo mostró vulnerable, débil, con pocas ideas, muy necesitado de que Henry Martín aguantara la pelota lo más posible para después que se acercara Sánchez, que se acercara Chávez y a partir de ahí habilitar a los hombres por fuera. Y curiosamente el partido de ayer refleja a lo mejor una de las escondidas virtudes que puede tener el equipo mexicano y que tienen a veces los equipos que ganan, que es ganar cuando ni siquiera juegan tan bien a la pelota. Ayer México genera fútbol a partir de juego directo, pelotas largas, Johan Vásquez pegando cambios de juego, Guillermo Ochoa metiendo pelotas de 60 metros. El tercer gol es otro balón largo de César Montes aprovechando las espaldas de los centrales que ahí sí Panamá creo que jugó de manera suicida a veces con la posición de sus centrales porque México entendió que le podía ganar las espaldas si jugaba largo. Entonces dentro del fútbol escaso, no muy talentoso, cero explosivo que mostró la selección en esos primeros minutos, 40 minutos que decía Mauricio Imaí, de pronto encuentra en pelota parada, juego directo y con Guillermo Ochoa regalando la pelota, cediendo la posesión, la manera de ganar. Lo hace contra un rival que en teoría debe ser inferior. Entonces están las dos maneras de verlo, las dos ópticas. Qué bueno que ganó México jugando a otra cosa distinto, pero hombre, es sostenible esta manera de ganar contra otros rivales. Ahí el análisis es más profundo y creo que no sale bien parada la selección mexicana. Digamos que fueron certeros en los momentos claves y esos momentos claves fue mientras Panamá jugó mejor. Rafa, hubo dos oportunidades muy claras que se perdieron. La de Irving Lozano, en un mano a mano con el portero, y la de Antuna, que se encontró un servicio solitario y falló. Bueno, pifias que siempre han pecado los jugadores mexicanos y de los cuales se dicen, bueno, no son contundentes, no hay contundencia. Pero ayer, ayer marcaron tres goles. Fue un 3 a 0, la valla invicta de Memo Ochoa, que está allí con 38 años de edad, que busca participar en su sexto mundial y que tuvo esas espectaculares atajadas. Además, ¿cómo calificas entre lo bueno y lo no tan bueno de México el juego en general, la colectividad de la selección de Jimmy Lozano? Es que le hace falta mucho trabajo. Es que lo que tú mencionas es fundamental. En México encuentra los dos goles antes de irse al medio tiempo. Eso evidentemente le dio un colchón y le dio tranquilidad. Seguramente el discurso de Jimmy Lozano en el medio tiempo es el cambio de juego tan radical que vimos para el arranque de la segunda mitad, donde nuevamente Panamá toma el control y prueba de ello otras dos atajadas de Guillermo Ochoa. Y después, cuando precisamente Panamá estaba nuevamente asediando, agobiando a México, aparece el gol, golazo de Orbelín Pineda. Y entonces, de repente, como que en los momentos oportunos aparecen esos baldazos de agua helada que terminan enfriando, desconcertando a un equipo como Panamá, que realmente debió haberse preguntado, estamos controlando el partido, tenemos la posición, estamos llegando y de repente no podemos definir. Ahora, puntualmente, sí tendrá que trabajar mucho Jaime Lozano, porque las oportunidades que se pudo generar Panamá, a final de cuentas fueron errores en la salida, fueron balones perdidos en zonas de riesgo, fueron titubeos simplemente en la lucha por la pelota. Entonces, cuando tú pierdes cinco balones por una cuestión de concentración, por una cuestión puntualmente de la forma de jugar al fútbol, porque también le faltó eso para mí, le faltó intensidad. Es decir, no todo es voluntad, sino intensidad. Hablo de que esos balones perdidos, no hay manera de que esto ocurra si estás plenamente concentrado en la dimensión del partido. Así que tendrá Jaime Lozano, que bueno, sí le gusta trabajar en cancha, pero es más amante de trabajar en videos y particularizando hasta donde sea posible con los jugadores. Pero sí se viene en una situación muy complicada. Ya seguramente habrá oportunidad de hablar de ello más adelante o en otro espacio. Pero queda muy claro que con lo que vimos de México ante Panamá, es muy poco probable que de repente pueda subírsela a las barbas a Estados Unidos, que recordemos le ha estado faltando al respeto desde 2020. Ok, ok, ok. No te metas en la final. Son situaciones que tendrá que... Sí, sí, sí. No te metas todavía en la final. Tendrá que solucionarlo. No nos tumbes. No nos tumbes. Sí, en Ronda, por favor. No nos tumbes la ilusión, que esto fue un 3 a 0. Por eso dije en otro segmento. Es que ayer estábamos hablando, ¿qué pasaba si México perdía ante Panamá, si salían goleados y fue México quien goleó? Entonces los ánimos por ahora parecieran estar optimistas. Arriba, Alex. De los recambios que hizo Jimmy Lozano, el de Rubén Pineda, fue el de mayor protagonismo, porque le costó que ocho minutos para no solo marcar ese golazo, sino para marcar esa diferencia, ¿verdad? Y ponerle lazo a la goleada. En esos puntos positivos, ¿qué más podemos aportar de lo bien que lo hizo México? Pues mira, que los tres goles son de trabajo previo y es de análisis del rival también. Y yo creo que ahí Jaime Lozano sí que se puede poner una medallita. En ese trabajo de vídeo al que se refería Rafa, el gol de Edson Álvarez, que viene de un servicio maravilloso. Por eso tiene que jugar siempre Luis Chávez, porque tiene un guante en su pierna izquierda. No solamente en las jugadas a balón parado, sino también durante el juego, el cambio de orientación, el pase largo que tiene Chávez es precioso y es algo que México tiene que saber explotar. Pero el primer gol es una jugada calcadísima. Había tenido una Edson Álvarez minutos antes también, en una falta lateral muy parecida. Eso te da a entender que está trabajado. Y luego los otros dos goles, México estoy muy de acuerdo con la radiografía que ha hecho Pedrosa. Tengo que decir ahora los apellidos, porque si no nos confundimos. Pedrosa del juego directo de México, que estaba totalmente buscado. México lo que hizo fue hacerle un traje a medida a Panamá, ser consciente de a lo que se exponía, porque Panamá jugó muy bien a la pelota, pero buscándole los puntos débiles. Punto débil número uno, ese balón largo, que es el gol que vimos en la segunda parte, con el trazo y la diagonal perfecta que traza Borbelín Pineda. Y el número dos, la elección de Quiñones en banda izquierda en vez del Chucky Lozano, aparte de por el tema del viaje del Chucky que había llegado tarde y todo eso, estaba buscado para que Quiñones buscara el espacio entre carrilero y central, que ahí en esa asociación con Henry es donde encuentran el segundo gol también. Que llega muy rápido después del gol de Edson Álvarez. Es decir, que las tres situaciones de gol de México son trabajadas previamente y llevan la firma de las elecciones que hizo Jaime Lozano. Entonces yo creo que se puede poner una medallita por eso. Después sí, después Panamá tiene sus oportunidades, la doble atajada de Ochoa en el minuto 50 es brutal, pero es que además viene de un movimiento, una jugada desde atrás preciosa de Panamá, que te mueve el balón de derecha a izquierda para encontrar al hombre libre. O sea, la circulación de pelota de Panamá en esa jugada es sensacional, pero también es sensacional la respuesta de Guillermo Ochoa. Pero en definitiva es eso, lo mejor para México es que lo que había planeado Jaime Lozano en la pizarra se plasmó en tres goles sobre la cancha. Claro. Ahora, me quedan, tengo dos temas que quiero tocar con ustedes. ¿Sabían que solo dos derrotas en 30 juegos contra Panamá? Su porcentaje de derrota del 6.8% es el menor contra cualquier rival que haya enfrentado al menos 15 veces. Sí, México es un rival más que complicado para Panamá, pero Panamá realmente es un termómetro para México. Eso lo veremos el próximo domingo 24 de marzo. Por ahora quiero seguir sacándole punta a lo que vimos en el AT&T Stadium, en este partido de semifinales, porque son dos temas. A partir de ahora, Mauricio Imay, se ganó ya definitivamente Guillermo Ochoa, no la titularidad porque siempre la ha tenido, pero ya se va a salvar de que estemos preguntando por qué no le dan el chance a Malagón. No. Vamos a seguir con el debate entonces. No, porque no se ha salvado a lo largo de 20 años de carrera, Caro. Yo creo que en buenos o malos momentos de Guillermo siempre se le ha cuestionado algo. No sé si por haber surgido de América, no sé si por haberse atrevido a ir a Europa, no sé, pero es uno de los futbolistas más cuestionados que yo recuerde en selección mexicana. Y el día de mañana, como cualquier otro portero, puede cometer un error y cuando cometa un error, de inmediato volverán a decir, es que ven la edad, es que ven ya no puede, es que ven está mejor Malagón. Siempre hay que cuestionarle algo a Guillermo Ochoa. A ver, yo lo tengo muy claro porque afortunadamente tengo la oportunidad de transmitir cada ocho días los partidos de la Salernitana. El nivel de Nemo y lo discutía yo ayer con Mauricio Pedrosa. Lo discutía yo ayer con Mauricio Pedrosa en otro espacio. Para mí no es el peor momento en la carrera de Guillermo Ochoa y lo demuestra cada ocho días con la Salernitana, que su equipo no ande bien, es otra cosa. Pero en lo individual, él fue elegido hace tres semanas dentro del mejor once de la liga italiana. Nada más y nada menos que de la liga italiana. Y lo confirma anoche con la camiseta de la selección. ¿Alguien no está de acuerdo con Imai en eso de que todavía vamos a seguir con el debate? El debate no se acaba porque está intrínseco en el tema Guillermo Ochoa, Mau, Rafa, no sé quién quiera... A ver, yo sí creo que hay un escenario de aquí a la Copa América en el que vimos que Guillermo Ochoa se fue a la banca en el último partido, en el entrenador número 26 que tiene la Salernitana esta temporada. Si no estoy equivocado, puede que haya exagerado por uno o dos. Número 4, número 4. Ah, número 4. Ah, perdón, se sienten como si fueran 26. Quizás en la historia. Y le pasó con Inzaghi también. O sea, Inzaghi también en algún punto... A ver, me hemos venido de una lesión o no lo tenía como... Se fue a la banca y luego se ganó su lugar. Pero yo sí creo que Ángel Malagón puede, de aquí a que termine el campeonato con el América, generar la presión suficiente, y sobre todo si la América triunfa en Liga, triunfen con Kakáf, que Ángel Malagón juegue lo suficientemente bien. Y si por ahí Ochoa deja de jugar para que la presión sea tan fuerte y decir, pues el portero de la América va a ser también el portero de la selección. Ayer Ochoa no perdió su lugar y eso era muy importante. Lo hizo fantástico una de las figuras de la cancha. Pero fuera de ahí, la sensación que queda, para mí por lo menos, es que Ángel Malagón todavía puede, con sus actuaciones, generar la presión suficiente para ser titular en Copa América. Quiero tocar, antes de que se me vayan, Mauricio, es lo de Santiago Jiménez, que Jimmy Lozano tuvo que dar explicaciones del por qué no lo metió a jugar. Habló de que los tres cambios que tuvo que hacer fueron cambios forzados porque la exigencia física fue muy alta y por el tema de las lesiones o las bajas. ¿Tú crees necesario que te hagan que dar estas explicaciones? ¿Lo esperabas? ¿Y si confías en que realmente su intención era poner a jugar al Chaquito? Lo que pasa es que directamente se le preguntó por eso a Jaime Lozano y fue muy claro en su respuesta el técnico de la selección nacional y dijo que en el plan, por supuesto, que estaba que Santiago Jiménez tuviera minutos de partido. El problema es que tres cambios fueron obligados, tres cambios fueron por lesión y eso evidentemente le quitó la oportunidad a Santi Jiménez de tener minutos ayer ante la selección de Panamá. Yo no tengo duda que si todo transcurre con normalidad en la final ante la selección de Estados Unidos, Santiago Jiménez va a tener minutos el próximo. Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Despejó las dudas, Jimmy, con la victoria? Parece que sí o más o menos. Vamos a cerrar este análisis de lo que fue el 3 a 0 ante Panamá y busquen aquí en la sección de exclusivos la previa de esta final contra Estados Unidos y las probabilidades que tiene el Chaquito Jiménez de finalmente ver o no minutos con la selección mexicana de fútbol. ¡SPOGRAM AOSTIDACIÓN DE LOS MÁSIDAS DE LOS MÁSIDAS DE LOS